La Habana es Ayali está presentada por Sunset Smile Creation Pete Barbecue Univista Insurance y las clínicas de Univida Medical Center Mira, yo nunca te había preguntado, mi amiga ¿Cómo fue que tú llegaste a este país? Ay, niña, yo me monté un avión y me fui para Nicaragua De Nicaragua me fui para Honduras De Honduras para Guatemala, tú sabes Cruzando medio mundo por ahí para acá Después me fui para México y crucé por la frontera Por el río Patixa Dime, cuéntame ¿Por el agua? Por el agua Ay, no, 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 pero qué va Yo le tengo pánico a eso Atravesando por el río No, 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 eso sería una tragedia para mí ¿Qué pánico de qué cosa? Eso es ubería Imagínate que yo estudié Nado Sincronizado en Cuba Y mira, donde me vino a servir, hermana ¡Qué monstruo! Mira, después me entregué con esos oficiales allá adentro Mamá, que están para darle con un palo Buenísimo Mija, seis días estuve allá adentro vacilando oficiales Me soltaron con una y dos veinte de esas que dan ellos Y el tío mío me recibió aquí por suerte Porque si no yo estuviera durmiendo en la calle Ay, chica Pero qué manera de pasar trabajo la tuya, cariño Mira, yo tuve una bendición Así que me llevo, yo llegué, ¡pum! Con el parol Mamá, directo Hay quienes llegan por parol Hay quienes llegan por otro lado ¿Tú sabes qué es lo importante? Estar aquí, hermana Es verdad Mira, tienes que ponerte para el inglés Te lo dije el otro día Pero lo primordial es manejar Sacarte tu licencia y coger el timón Y tener tu documento Mi amor, sin cuatro ruedas No eres nadie en este país Nada Y hay que moverse Hay que moverse Porque si no... Mamá, mamá ¿Quién te dijo a ti que yo no me estoy moviendo? Tú no sabes que cuando el chori se acuesta todas las noches Yo le robo las llaves del carro Y me voy para la calle en el carro del tío Tú no sabes eso, mamá ¿Tú te acuerdas la canción de Osmán y García? Yo la conocí en un taxi En camino al choro Mira, te lo hiciste en carretera, querida Si te cojo un policía Te van a joder la vida en esta ciudad No es fácil andar sin contentos Oye, quítame esa de arriba A mí nadie me ha cogido ni me va a coger Tú sabes que es lo peor Que me puede pasar a mí No que me coja un policía Es que mi tío se entere Así que quédate Lo voy a quitarlo Me vi, pero no le voy a dar el carro Buenos días ¿Qué tal? Buenas tardes Eh... Eh, sobrina Eh, Rupert, yo no soy sobrina suya Me dice Yumi Ha estado bien y quedamos bien los dos, ¿ves? ¿Dónde es Yumi? ¿Verdad por preguntarte? ¿Tú montaste un negocio de pinturita De pintura de uña aquí en la casa? Sí, monté un negocio de pinturita de uña aquí en la casa Porque tú sabes que es lo importante, Rupert Traer dinero para la casa De la manera que sea Pero traer dinero para la casa Mira, por ejemplo Con este arreglito yo me voy a ganar hoy 50 dólares para esta casa Venga, niña ¿Cómo tú me vas a decir que 50 pesos ahora? Si no, yo no hubiera venido Ahora, te voy a decir una cosa Mi sobre... Yumi, Yumi Esta que está aquí No ha encontrado trabajo Pero todos los días salgo a buscar algo Y cuando yo encuentre trabajo Tú vas a saber lo que es aportar a esta casa Sigue viviendo de los fustan Ah, bueno Ok Eh, coño, mira Oye, mira lo que me han dejado el buzón, compadre A ver, ¿qué pasó? Un ticket Un ticket de tráfico Por el sexo de velocidad Pero, Chori Chori Tú estás muy viejo para eso Aquí no se puede estar corriendo en la calle Pero si yo no corro, compadre Aparte, mira, fíjate lo que dice aquí 16 de diciembre 16 de diciembre A las 11 y 23 de la noche Eso no estaba acostado ya hace rato Ah, no, bueno Entonces eso no puede ser, chico No puede ser ¿Y qué más? Te mandaron algo más Evidencia, aire Ese Y un web flag Yo no puedo para allá abajo Ah, ya, ya Oye Pero, pero No, mira esto Eso no puede ser, chico Mira 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 ¿Te tienen fotos? ¿Foto? ¿Ese es el carro tuyo? ¿Ese es el carro tuyo? Pero yo Muchacho Esto no puede ser yo, la verdad Ajá ¿Tú sabes qué? A no ser que ¡Tío! Ay, tío, 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 tío Espérate Yo yendo la conversación Tú dices que fue Esa fue la víspera de San Lázaro, tío Yo recuerdo que esa noche tú me dijiste Sobrina, yo me voy a ir al rincón de San Lázaro Que hay en Jallalía Por la 4 de Lis Por donde estaba la clínica de Lubín El dentista Ah, sí, sí Por ahí Que tú querías ir ahí a cumplir una promesa Esa fue esa noche Tío Oye Tío ¿Tú no te acuerdas de eso? Oye, te lo juro por lo más grande Que no me acuerdo de esto, chico Pero al rincón, yo de San Lázaro Tío, pero, tío Tan mal tú estás ya, tío Oye, no me pongas Venga acá, Ruperto A ver, a mi tío Yo sé porque mi tío está viejo Tiene achacoso, no sé qué Pero tú eres más joven que mi tío O sea Tú sí te tienes que acordar de eso Te digo, porque como tú te ves joven Tú sabes Vigoroso, o sea Bueno, sí Te tienes que acordar ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, claro No, sí Me acuerdo de eso Yo me acuerdo de eso, sí Oye Y que tú dices que yo fui a hacer una promesa Allí Sí, sí, sí Oye, te lo juro por lo más grande Que estoy ¿Sabes qué? Esa promesa Esa promesa Te has que acordarte tú Porque tú fuiste el que le hiciste Exacto Esas cosas tuyas Bueno, pero ayúdame, coño Bueno, vamos Que resumbre Mira, atiende, atiende Vamos a hacer una cosa Acompáñame de la botica A ver si hay algo ahí Para la memoria Fitina Fitina Pero fíjate Yo voy a decir delante a ella No coja lucha Es una cosa normal A la vez que yo lo veo ahí Tú sabes A quién tú me recuerdas Porque siempre he pasado lo mismo en Cuba A Josefino Ay, no me he pensado hablar de Josefina ahora Que yo no tengo cerebro para eso Oye, tranquilo Vamos para allá Tú sabes para dónde vamos, ¿no? Para la botica ¿Cómo se llama la medicina? Fitina Fitina Si tú tienes problemas con la mamá Vamos para allá Ay, don Jorge Pues mejor que nunca Libre Libre Ay, pobrecito Es shorty Fíjate, como está Ruperto Que se fue ropa 2000 para la calle Está quemado Pero quemado ¡Yumi! ¿Qué? Yumi, qué mala persona tú eres, mija Cómo tú le has hecho creer Al pobre viejo de tu tío Que se le está yendo la cabeza Mamá, mamá Peor hubiera sido Que mi tío se hubiera enterado de todo Ya está bueno Deja el drama ese Ay, qué sentimiento Siéntate Que te voy a terminar de relajar suñita Ven Y te voy a cobrar 10 pesos nada más De verdad que los hombres Porque tú viste como Ruperto Se hizo que se Tú viste qué ridículo Qué cara de calo Eso era porque estaba delante de ti Haciendo el avance Acordaba de la clase de perra Mentira que me tío Los tipos son de caramba Son de caramba Se ponen Hay que buscarse un ciudadano Sí, americano Claro, hermana ¿De dónde va a ser? Aquí De Jamaica Eres monga Ay, chica Ay, Shory Cuando Ruperto me contó Lo que le estaba pasando a usted Óigame Yo vine enseguida para acá Para tranquilizarlo ¿Y cómo me va a tranquilizar? Cacha Oye Si me dejamos a mí Esta mulata que tuve aquí Ajá Es Oye Sí Mira Esto es una enciclopedia Montando patas Esto es lo que tiene conocimiento Además los años de experiencia Escucha Escúchale Mire, Shory Déjeme explicarle Eso que le pasa a usted Le pasa a todo el mundo Mire, son pequeños episodios de amnesia Que le puede pasar a cualquiera Además, déjeme decirle que Provocados, no sé Por ejemplo, por el estrés Por el estrés Sí Puede ser Entonces, usted dice episodios de amnesia Vamos a recapitular A ver Yo cojo la llave del carro Me levanto Bien A ver, vamos a dejar arriba 16 de diciembre, víspera de San Lázaro Ahí, empezaste bien Empezaste bien Cojo la llave Me meto el carro Enciendo el carro Agarro Hay al día La cuatro delito El rincón de San Lázaro La promesa La velita Enciende la velita Pistipa Agua Cojo la llave Abro el carro Me monto Llego aquí a la casa Dejo la llave arriba de la mesa ¿Te acuerdas? Me cambio Pongo la pijama Tú dices que eso es episodios mentales Eso es una telenovela por lo menos Bueno, que sí Apretate ahí Está duroso Ya, yo no sé qué hacer La verdad Chico, tú sabes lo que más me preocupa a mí Que yo esté agarrando esa enfermedad Alzheimer Ay, Dios mío, qué cómico Alzheimer usted No Oye, apretate mi hermano No Bueno, a la herencia Si usted dice que no Pues bueno, me voy a sentir más tranquilo Ay, no, no, no No, no, no Esto no puede estar pasando Sobrina Sobrina Como tú Ruperto Yo no soy su sobrino Bueno, está bien No soy su sobrino No puede estar dando esos gritos En este momento serio Un grito Dejá el celular ese Un ex mío de Cuba Que viene Que llegó aquí a Miami Me viene a buscar aquí a la casa No ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuarto de pollo, tío Cuarto de pollo Tú no viste hablar De la familia de nosotros De él Un novio que yo tuve allá Que además estaba medio quemado ¿Cuánto de pollo? Imagínate tú Que el tipo Cada vez que me iba a ver a la casa Iba disfrazado de cualquier cosa Para impresionarme El tipo lo mismo Se disfrazaba Inpertor de los mosquitos Que de eso De la empresa eléctrica Que de Guarapito Pero que el tipo Está loco Es un arrastrado Y ahora viene a buscarme aquí, tío Que tú le diste la dirección De la casa Bueno, sí Bueno, pero que sabía yo Que ese hombre Se iba a aparecer aquí Pero yo me Yo me Yo me Eso es lo primero Que usted debe pensar ¿Cómo no se va a aparecer así? Si Cuba se está quedando vacía Claro que se va a aparecer aquí Mira Hazme el favor Si ese tipo se aparece aquí Ustedes no me conocen Nunca en la vida Me han visto Yo nunca he venido aquí Nunca tuve esta dirección Yo no estoy ni en los Estados Unidos ¿Me entendieron? ¿Me entendiste, Rupert? Que siempre está poniendo la pata ¿Me entendiste? A estas alturas de mi vida Voy a cargar yo Con un recién llegado Mirá Hazme el favor Tú me acuerdas Que no soy bombilla Pobrecita, pobrecita Ella no sabe que hay hombres Que no aceptan Que ya uno No quiera nada con ellos Bueno Bueno Yo creo que eso No haya sido conmigo No, supongo yo Bueno Al que le sirve el ensayo Es más zorro Bueno, caballero Ya, la verdad Que quiero decirle que sí Que me siento más tranquilo El ensayo merece A lo mejor es acopuntual Alguna bobería Esa es la cosa Está entero Oye, ese es el mongo ¡Pasa! El mongo no ha venido hoy No ha caído hoy Buenos días ¡Buenos días! Buenas ¿Cómo están? Bien, bien me cae Bueno, no como masajista Hoy no vengo como masajista Estoy repartiendo paquetes de Amazon ¿Por qué tú cambias tanto de trabajo? Porque soy promiscuo en mi trabajo Bueno, no solo en el trabajo Yo soy promiscuo Ay, disculpen Qué clase pena ¿Traigo algo para aquí? Sí, traigo esta cajita A nombre de ¿A nombre de quién? Silvano Echeverría ¿Es usted el, Chori? Ah, no, sí, es Menda Soy yo Silvano, es el pirequesto Sí Paquete ¿De dónde es esto? Mira él Esto es de Amazon Amazon Se le envía a Amazon No, yo no puedo tocarlo Yo te lo entregué Pero esto es para mí Tiene que ser para usted Claro ¿Pero no se puede eso? ¿Cómo? No me acuerdo Oye, yo no sé ni qué cosa ¿Cómo se compra una cosa en Amazon? Pero ábralo, ábralo Que lo abra Y cuando vea lo que está dentro Ya se acordará Claro que sí Ábralo, Chori Claro ¿Tú tienes una llave ahí? Sí, déjame ver No te da cuenta Nunca lo que pasó ahí ¿Qué será lo que te da ahí? Sí, pero yo lo veo muy mal Sí, a ver A ver A ver Oye, te lo juro Por lo más grande Que yo no sé Yo nunca he comprado un paquete en Amazon Pero mire, mire lo que hay dentro Mire Ahí se va a acordar Ahí, ya está Eso fue lo que tú pediste Quítale las bombitas de arriba Para ver Ay, pero ¿Esto qué es? No sé, sabrá qué cosa es eso ¿Me dejas tocarlo? ¿Esto es cosa de chico? Esto es Esto es una muñeca inflable ¿Una muñeca inflable? Sí Espérate, espérate Espérate Es una muñeca inflable Sí, es que esto lo compran los hombres Es como un juguete sexual Lo utilizan los hombres Porque tiene incluso, mira Tiene como para besarla Para penetrarla en caso de que el hombre Ya, ya, ya No seas tan explícito Claro Ya uno sabe Oye, párate Que te voy a hacer una cosa Cuidadito con lo que estás pensando Yo no sabía Yo no sabía Que tú estabas tan disfrutado Oye, y esa grosería Qué pena con cachita Que una persona tan respetada No, yo no Yo lo que no acabo de entender ¿Por qué los hombres hacen eso? Oye, con tantas alternativas Acá en la calle Sí, se acabó Espérate No me hagas con él Quédate aquí No te me vayas Dame, dime algo No, dile adiós 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 Uy, qué pesado Se pone Un poquito fresco Un poquito fresco Oye, ¿qué pasó? Te lo juro por los más grandes Que eso yo no lo hice Yo no compré nada Oye, esas cosas pasan Padre, ya, más nada ¿Qué pasa? ¿Quién quiere quedar con eso? Ay, mi madre Ahora sí yo pienso que te he jodido No, no, no te he jodido nada No te he jodido nada No, 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 no No te he jodido nada A tirarme un rato A ver si no ¿Qué hago con esto? Bueno, me voy a ver Se aparece Inflada No, 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 no Regáles a Ruperto No sé Bueno, haz lo que quieras con ella Ay, bueno, Ruperto Porque no sé Se me ocurrió Como usted dice Que no tiene pareja No, ahora no hay pareja Tú yo sabía que tenemos Una conversación pendiente No, 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 no Rupertico Mi amor, en otro momento Mientras tanto Ve conversando con la muñeca inflable Sí, pero qué chistosa Ella quiere salsa Y no sabe que el tigre Está en modo depredador Que lo mide Tahuata, tahuata, tahuata Subaba en la zona Estaba en remojo Para defender Vamos a ver el short Oficial Aquí el Ramírez El inspector de inmigración Mire, voy a proceder Al último caso Que tenemos Para el día de hoy Estoy frente a la casa De Yumi Cisleidy García Regalado Ella refiere Vivir aquí En esta dirección Es una ciudadana cubana Dice que tiene Un I220A Sí Bueno, bueno Sí Voy a proceder Ahora mismo A hacer la verificación Ok Ok Súperto Yo no quisiera asustarlo Pero A lo mejor Lo del short Es Anzayme de verdad Bueno ¿Tú crees? Sí Lo que me espera Con el short Va Un momento ¿Quién puede ser? Ya me Me voy a guardar La plástica Esta Va Por favor Un momento Así Adelante Adelante Buenas tardes La señorita Yumi Cisleidy Se encuentra en la casa ¿Yumi Cisleidy ¿Cómo? ¿Yumi Cisleidy García Regalado Bueno Primero Ese nombre Aquí no había ninguna Yumi Cisleidy De cosas De ser regalado Bueno Pero aquí En la dirección Que tiene ya anotada Y dice Yumi Cisleidy Es esta dirección Sí Pero A ver Con el mayor respeto Oficial A veces La dirección No coincide Con el nombre Es el caso Que hay un nombre Que es Yumi Cisleidy Y la dirección No Tú me entiendes No juega La lista Con el billete No tiene que decir Ok 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 No problema con eso Entonces No, no Perdone Muchísimas gracias La localizaremos En la dirección Claro, claro Claro Desculpe Muchas gracias Sí Salud Sí 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 ¡Payazo! ¡La salvamos, la salvamos! Oye, te lo digo a mí, ¿cuánto es pollo? Me la hacen pasar a mí. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, no, yo me tengo que ir, Rupert. Yo me tengo que ir, lo veo en otro momento. Hasta luego. Chau, linda. Nos vemos. Siempre hay un respuético. Me verás, Chori. Chori. Vamos, métele, métele. Hombre, esto, de fondo. Ya. No, ya no. Ah, ya no quiero más. Ya no, que ese estilo es pato de mongo. Ruperto, alguien vino a esta casa hoy preguntando por mí. El payaso de cuarto de pollo. Pues no le metí una patada, pero mira, más nunca te voy a buscar. Ruperto, ese no era cuarto de pollo. Ese fue un oficial de migración que yo tengo asignado porque yo estoy en un programa de migración. Ese tipo vino a verificar si yo vivía aquí, Ruperto, tú no le pudiste preguntar a ese tipo. ¿Quién era? Mi sobrina. Yo no soy tu sobrina, Ruperto. No, no, Yumi, Yumi, era igualito en cuarto de pollo que tú nos dijiste por la tarde. Pero no era él, no era él. Mira, yo estoy metida, mira lo que dice la aplicación de migración, que yo les mentí, que yo no vivía aquí, que si... Ay, Dios mío, tú sabes lo que va a pasar, que me van a deportar y me van a deportar por tu culpa. Ya, ya, pero fíjate. Mira que acá se va viendo. No, 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 pero no le pongas más problemas a tu tío, que ya bastante tiene con el exame que tiene. Ay, ¿que hay exame de qué? Ya dejen el drama con eso, eso es mentira. Tú no ves que si mi tío tiene que ir a defenderme a mí en una corte de migración, no puede decir que tiene Alzheimer. Eso es mentira, tío. El 16 de diciembre ese, por la noche, tú estabas durmiendo. Y la que cogió la llave del carro para dar una vuelta fui yo. ¿Que a ti fue la que te pusieron el ticket? Sí. Eso lo vamos a conversar después. Venga, caché. ¿Y los otros? ¿Lo del paquete de Amazon? No, no, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso. Buenas. Con el permiso de los presentes, disculpe la molestia, Chony, vengo a buscar lo mío. ¿Qué cosa es lo tuyo, chico? Un paquete de Amazon que yo pedí aquí, lo puse en tu dirección y al hombre tuyo. A ver, espero que eso a ti no te moleste. ¿De qué? Sí, sí. El problema es que acuerda que yo vivo con mamá. ¿Con Mandy? No, ¿qué es Mandy? Con mami, con mami. Y mami es muy chismosa y es una cosa que yo quería tener oculta para que ella no lo venga. Ah, porque es la muñeca inflable esa que tú estabas buscando. Ah, no, pero usted abrió el paquete. Ustedes son peor que mami. No, peor que son ustedes. Peor que son ustedes. Mira, todos estos... Estaban bombiendo locos con todo este lío que están amando ustedes. Ay, tío, tío, no te pongas así que tú no te puedes alterar. ¿Cómo no me voy a poner así, chico? ¿Cómo no me voy a poner así? Por poco pienso que estás tú con Alzheimer, yo. Ay, verdad que lo que pasa en esta casa no pasa en ningún lugar. Por favor. Muñeca inflable de muñeca inflable, chico. Para retar al mejor paladar, solo existe uno. The Pit Barbecue. 164 00 Sazuez de la calle 8. Comidas exóticas. Las mejores costillas del pueblo. Costillas de cocodrilo. Masas de cocodrilo y ancas de rana. Cocinamos todo con leña. La mejor música en vivo. Sábados y domingo. Para pedidos o reservación. 305-226-2272. Abierto todos los días de la semana. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología cubriendo todas las necesidades médicas junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Un momento, por favor. Ajá, dígame. Sentado acá, he estado pensando en varias cosas. Ok. Primero que me he quitado la anestesia que le han puesto a esos comunistas al pueblo argentino. Eso sí es verdad. Y que tomaron ellos la decisión de votar por mí. Y yo he tomado la decisión de sentarme acá en esta silla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla de los triunfadores. Eso sí es verdad. De los vencedores. Donde se sentó y atendió usted a mi amigo Donald Trump. Para mí es uno de los mejores. Por eso quiero hacerlo a usted, ciudadano argentino. Un honor. Un honor para mí sería. Para que le atienda la boca a todos mis gabinetes. Wow. Porque no quiero a nadie que me esté metiendo muelas. Bueno, teníamos un programita. Yo tenía un programita que se llamaba La Muela Indiscreta. Pero ya no me he tomado muelas. Ahora lo que hago es poner anestesia para quitarnos de arriba a todos esos comunistas. Entonces, hagamos la libertad dental de nuevo. Seguro. ¡Viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva! Univista Insurance ¡Viva! Gracias.